Hola madridistas y amantes del fútbol limpio, hoy vamos a empezar una nueva sección, vamos a resumir las noticias más destacadas del fútbol para haceros más fácil el seguimiento con nuestra opinión sincera en cada una de ellas, esperemos que os guste esta nueva sección si os gusta os pedimos que lo compartáis por las redes sociales, por whatsapp, que deis like, que comentéis porque será la mejor forma de saber que realmente os ha gustado. En el fútbol español siguen prácticamente las mismas noticias de los últimos tiempos, Rubiales, El Beso y Jenny Hermoso dice que la fiscalía se querella contra Rubiales añade el delito de ecuación sexual a la agresión sexual, el escrito presentado en la audiencia nacional resalta que Jenny Hermoso y su entorno sufrieron una presión constante para que dijera que El Beso fue consentido, también nos hablan que el detalle que podría complicar la defensa de Rubiales por El Beso a Hermoso le coge de la cabeza y no tiene la posibilidad de zafarse. También nos hablan de que Raúl negocia su salida al Villarreal y el Madrid le abre la puerta, el Madrid no quiere perjudicar bajo ningún concepto el futuro de Raúl, que ya dijo que no a algunos clubes de primera división, pero en este caso dicen que estaría abierto a irse al Villarreal, pero finalmente lo que nos han confirmado es que el Villarreal ha fichado a Pacheta tras la destitución de Setién y que Raúl se queda en Valdebebas. También hablamos de la UEFA y Zeferín que abraza la multipropiedad. Esta noticia es muy potente y no está prácticamente en ningún periódico. La UEFA y Zeferín abraza la multipropiedad de Clus para ganarse el favor de los nuevos ricos. Tras flexibilizar el ente regulador del fútbol europeo la norma este verano, también el director ejecutivo de la rama deportiva de Red Bull, entra en la ceca. Lo que nos dice esta noticia es que esa es la fecha en la que el órgano de control financiero de los clubes acabó en buena parte con sus normas de propiedad de varios clubes. Básicamente la UEFA ya facilita la multipropiedad en el ámbito del fútbol europeo para atraer a los fondos de inversión. Ojo que esto puede ser tremendamente peligroso porque puede haber, lógicamente, colisión de intereses y que dos equipos del mismo dueño puedan hacerse favores mutuos. Con lo cual es un escándalo más sumado a todo lo que rodea últimamente a la UEFA y a Zeferín. Uno de los mayores escándalos que se han también conocido esta semana es que se entregan en un tribunal de Estados Unidos datos de supuestos pagos de Qatar 2022 y, cómo no, Tebas está metido, Villar está metido y Sánchez Arminio está metido. En total, aproximadamente 11 millones de euros son los que supuestamente recibieron estas tres personas por ayudar a Qatar a hacer el Mundial. La revista a Luka Modric, al gran Luka Modric que ayer cumplió los 38 años, dice que su única condición para quedarse en el Real Madrid era que le trataran como un jugador competitivo. También hablan de Casimiro que le preguntaron por el futuro de Carlo Celotti ante la selección y dijo que es una falta de respeto cuando tiene contrato en vigor. Hay una gran noticia para los amantes del Real Madrid Basket y es que el Real Madrid trabaja en el regreso de Garuba y lo quiere hacer para la Supercopa. Sería un fichacazo impresionante. También hablamos en otros términos del partido de ayer de la selección española, pero como se lo hace todo el mundo, pues nosotros sinceramente no lo vamos a hacer. Y cerramos esta sección con una gran noticia. El español ridiculiza al FC Barcelona ya que tiene más abonados en segunda que los azulgranas en Montjuic. Esperemos ver muy pronto al segundo de verdad equipo de Cataluña, pese a Robles que se empeña en que el Gerona sea su segundo equipo y el Barcelona que se empeña y todo su entorno y toda su fuerza de la prensa en hacer desaparecer a los periquitos de la ciudad condal. Mucha fuerza español y esperemos veros muy pronto en primera división. Gracias por ver el video. Gracias.